¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en... ¡Ehhh! Todo trabado, disculpa. Estamos hoy en Mario Blate de Superhéroes Y bueno, hoy va a ser un grandioso día Pues vamos a checar por ejemplo nuestra historia Y pues ya tenemos una pasada hasta el 7.2 Lo que significa que tenemos camino libre para rompe tronos Lo único que nos falta, pues es un Kata grado 5, si no me equivoco ¿no? Sí, 5 Y bueno, lo que puedes ver es lo que acabo de formar el día de hoy Gracias a este cristal que estuvieron regalando por hacer las misiones de estas de aquí Pues me tocó en el cristal de 10% que estaban en las misiones especiales de aquí Místico Me tocó en uno de 2% Místico Y me faltaban 1200 fragmentitos Entonces, pues hoy, hoy señores Nos volvemos rompe tronos Sí, exactamente Vamos a ascender, no importa que no haya la misión de subida de nivel Pues esa misión fue el día de ayer Entonces, no importa, no me voy a esperar 4, 5 días o 3 días Para hacerlo ya La verdad es que para la semana del dolor lo necesito Quiero llegar aunque sea a los dos Katas que hay A ver si aún llego Vamos a ello Vamos a darle Creo que estuve esperando este momento Es más, vi hasta un video así de Vito González Para ustedes saben que yo veo mucho sus aperturas Me gustan mucho lo de las aperturas Por algo también me gusta cuando me dan para hacer las aperturas Hago Yo siempre abro mis cristales como van No importa, de hecho me acaban de duplicar a Doom De 5 estrellas Ahí puedes ver El título Vamos a títulos Aquí está el rompetronos La verdad, la verdad Le voy a dar Le voy a dar todo Voy a bajar un poquito el volumen chicos Le voy a dar todo esto para acelerar el proceso Porque todo ese ISO que tenemos ahí nos va a tardar bastante Igual no tengo mucho místico O bueno, no sé cuánto tengo No sé cuánto tengo A ver, veamos si Después de recoger esta Todavía nos queda Ok, todavía nos queda Vamos a darle otra vez Recuerden que aquí son 45 niveles Vamos a la mitad prácticamente Bueno, un poquito más Aquí ya casi se va a acabar este ISO Ok Vamos a darle todo lo demás 85 88 Pero digo, ay que tonto Perdón, es que estoy nervioso La verdad es bastante emoción Que después de Un rato O sea, yo tuve mucha mala suerte Pero me acabó el acto 6 Una pasada No, la verdad no me da mucha flojera explorarlo Y creo que ya lo saben Y escojo hábil de 25% Y después todo lo demás Me fue tocando Este Me fue tocando De todo Entonces Fue mucho Fue muy tardado Es lo que quería llegar Fue muy tardado Vamos a agarrar dos de estos Y creo que tengo aquí del 3 Y por si acaso voy a agarrar Estos A ver Con esto ya Bueno, con uno de estos ya Ok Por fin chicos Rompetronos Y aquí nos falta un huevo Ok, nos faltan casi muchísimas cosas La verdad Así que ya no voy a contar aquí El rango 4 todavía Obviamente Pero bueno Ya llegamos aquí Creo que esta belleza Se nos pone exactamente aquí No nos aumenta el prestigio No nos aumenta el prestigio Pero Aún así Ya es bastante Ya tenemos dos bellezas De estas Black Widow Al máximo Por ahorita Ya vamos a Casi al rango 4 Así que vamos ahí Vamos ahí Estuvo bien Me siento bastante bien Es muy chido Por fin este Pues tener Mis rompetronos Mis rango 3 Acto 6 Hasta el 7.2 Este A una ¿Cómo se llama? Una exploración Nada más Me falta el abismo Para que vean Nada más Lo que Lo que me falta realmente Darle Aunque sea su pasada Para que también Pueda subir otro personaje La verdad No sé Cuando lo vaya a hacer Cuando lo vaya a empezar A ahorrar Cuando todo Porque ustedes saben Que el abismo Es de mínimo Llevar mínimo 4 mil runas Almacén lleno Y que te sobre el almacén Ahí afuera Entonces Pues está Está para largo Porque simplemente Vean mis runas Están Están Para el perro Estos los vendo yo No sé ustedes Pero yo vendo estos Tengo No los voy a ocupar Prácticamente Y cuando los ocupo Muy rápido Se me vuelven a llenar Miren voy a reclamar esto Para que se tarde Más tiempo En podrir 9 días Ok De 6 a 9 Me gusta más Aquí miren 6 Nos quedamos con 6 Este Puedo para rango 5 O rango 2 Y también Con 11 Que está bien Y bueno chicos Ahora si que Gracias por acompañarme En este video Que para mi es importante Pues nos volvemos Aquí Rompetronos Nos vamos Voy a entrar Otra vez al juego Me voy a salir Y voy a entrar Más que nada Les digo para que Pues no sé Para que les digo Así que Entro y salgo Ahorita los veo Ya estamos de regreso Chicos Ahora si vamos A ver Pues nuestros Mensajitos Aquí El calendario De agosto De Rompetronos Te espera Ok Y felicidades Rompetronos El título De Rompetronos Ok La verdad Está bastante bien No lo voy a leer Porque creo Yo que Ya lo han leído Muchísimos Ya lo leí Junto con Otros También vi El de uso O sea Aquí hay un buen De cosas Voy de una vez A recoger esto Y Ahora si vamos A ir a ver Los desafíos Que nos desbloquea Aquí Los desafíos De Karina Para mi Está bastante bien Mira que No tengo Creo que Kamala Y esto que es 20% De selector Ok Supera el acto 6 Capítulo 2 Misión 5 Solo con personajes Cósmicos De 5 estrellas En tu lista De equipo Oye Está bastante bien Pero cuál es La misión 5 No me acuerdo A ver Capítulo 2 Misión 5 Ah Es la de Mordo ¿No? Es la de Mordo Ok Mira De rango 1 Rango 2 Ok Está bastante bien La verdad Es que yo no Lo había visto Realmente Completa Completa El laberinto De leyendas Con solo personajes De 4 estrellas Con la etiqueta Canadiense En tu lista De equipo Ok Uno de nexo De plano Está bastante bien Aquí queda Otros Ok Aquí ya te da Uno completo Ah Pero es completando Todos los objetivos Ya te iba a decir Ok Está bastante bien Chicos Ahora también Se supone Que tenemos En especiales Aquí Misión de verano Del dolor Semana 7 Con un personaje Cósmico Semana Con un personaje De anulación Y uno de etiqueta De mercenario Esto está bastante bien Son 3 Son 3 puntos Lo que a mí me dejaría En 11 ¿No? Ok Sería ya El cata completo Ok Ok Está muy bien Me late Yo creo que voy a intentar Hacerlo Lo más posible Ok Pues nada chicos Eso es todo Gracias por acompañarme En este video Los dejo Espero muy pronto Seguir subiendo Más contenido De Antemano Pues espero Hayan visto El video anterior Con esa Akali No dura mucho Creo que dura más Este video Y bueno Ahora sí Adiós Pues sí Se pudieron Chicos Así que Denle Espero Y tengan Mucha suerte En Estas misiones Que la verdad Valen muchísimo La pena Háganlas Y pues Si tienen Mucha suerte Los que son Caballeros Y todavía Les falta Mucho Para subir A rompetronos Que ya tengan El acto 6 Por ejemplo Ya hecho Pues Consigan Sus 9 puntotes Para que Creo que 11 ¿No? No ¿Cuántos son? No son 9 No me acuerdo A ver Vamos a checarlo Rápido Si Sus 11 Puntotes No Perdón Si 9 Puntotes Para que Lleguen A Estos Premios De acá Y se Hagan Rompetronos Fácil Y rápido Nos vemos Un saludo ¡Gracias!